hola qué tal están todos ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado en la fecha 3 de la fase de grupos de conmebol sudamericana pues en el grupo a montevideo wonder 0 1 lanos lanos que anda como un relojito en este torneo a diferencia de lo que le pasa en la copa de la liga argentina no barcelona 1 0 metropolitanos metropolitanos de venezuela la tabla de posiciones lanos tiene siete barcelona tiene seis metropolitanos tiene dos montevideo wonders tiene un punto podría decir que montevideo ya está eliminado y entre barcelona y lanos parece que se van a llevar el grupo recuerden que solamente clasifica el primero siguiente fecha fecha 4 metropolitanos versus montevideo wonders 4 de mayo 18 y cuarto hora venezolana 19 cuarto grado uruguaya barcelona versus lanos 4 de mayo también 19 30 hora ecuatoriana 21 30 hora argentina y el que parecería que tenías de sartén por el mango es la no que tiene todavía todos de local adelante mientras que barcelona fíjense la tiene dos de visitante y solamente justamente es último partido de local va a ser contra lanos así es que está bastante complicado tenemos el grupo b donde me cuya va a no perdón melgar le ganó 3 a 1 hará sin club no por fin cayó la academia primera derrota el 2022 para el equipo de gago que ya están prendiendo algunas alarmas no ustedes saben cómo son los argentinos cuya va 12 river play de uruguay sorpresa esto uno creía que el equipo brasileño iba a pelear el punto pero que hace un equipo peruano está primero belgar tiene 6 puntos racing no tiene 6 cuya va a 3 river play 3 siguiente fecha cuya va a ver su racing club lindo partido este 3 de mayo 19 cuarto la brasileña argentina y river play versus negar 3 de mayo 19 cuarto uruguay 17 cuarto hora uruguaya 17 cuarto hora peruana y pues está bastante parejo diría yo no sobre todo por los últimos resultados que se han dado ahora que ver racing bueno aunque así va a recibir a melgar y va a recibir a river play estás es que podría sumar fácilmente los 12 puntos no y clasificar a la siguiente fase grupo c universidad católica de ecuador 20 van fiel unión la calera 11 santos de brasil como que dará talos de posiciones unión la calera tiene 5 universidad católica tiene 4 santos tiene 4 van fiel tiene 3 puntos entonces a los antiguos lado la diferencia entre el último y el primero es simplemente de 2 puntos no la siguiente fecha van a ser universidad católica versus santos 5 de mayo 19 30 hora ecuatoriana 21 30 hora brasileña y van fiel versus unión la calera 5 de mayo 21 30 euro argentina 20 30 hora chilena y a ver si universidad católica derrota santos estaría deshaciendo de un director rival pero ojo no santos todavía le quedan todos de local así es que va a estar bastante difícil para unión la calera mantenerse de ahí creo yo lo mismo para una universidad católica vayamos el grupo de everton 2 1 ayacucho y continuo el lamento boliviano jorge bisterman 1 3 saupolo puntaje ideal para saupolo que tiene tres jugados tres ganados everton está con cuatro ayacucho tiene tres y bisterman pues con un solo punto no yo les digo es el ritmo la competencia el todo esto que lastimosamente no termina de mejorar el fútbol boliviano siguiente fecha everton versus apolo 5 de mayo 18 y cuarta hora chilena 19 y cuarta hora brasileña y ayacucho versus bisterman 5 de mayo 19 30 ahora pero una 20 30 hora boliviana matemáticamente bisterman aún no está eliminado pero la siguiente fecha si es que no gana en ayacucho si es que no gana en ayacucho pues ya estaría eliminado grupo e deportivo independiente medelín 0 1 internacional guaireña de paraguay 109 de octubre de ecuador internacional se acordó de jugar y las tablas de posiciones guaireña 5 internacional 5 din 49 de octubre 1 la fecha 49 de octubre versos dependiente inversos de deportivo independiente medelín 3 de mayo 19 30 hora ecuatoriana colombiana y guaireña de paraguay versus internacional 5 de mayo 18 y cuarta hora paraguaya 19 y cuarto hora brasileña se ha complicado para 9 de octubre que parece ser el equipo que va a eliminarse y a la siguiente fecha si no le gana a aldín se queda con uno y el team se irá con siete a falta de seis por jugar pues complicado internacional vamos a ver internacional es el que tiene los dos siguientes partidos de local no así es que ahí tendría una ventaja vamos a ver si guaireña este es el partido clave si guaireña le gana internacional van a adquirir una confianza tremenda y van a poder ir incluso ganar ahí a ecuador pero si pierden el partido yo creo que ya hasta ahí fue guaireña vemos el grupo efe donde tenemos antafagasta 21 atlético guayanense una decepción el tema de atlético guayanense y defensa y justicia 1-2 liga deporte universitaria de quito tremendo lo que le está pasando al equipo de beca cc un equipo que va bastante bien yo recuerdo sobre todo el partido contra river no no sé si pues contra river donde le hizo partido pero ahora se han perdido todos los roles atlético guayanense tiene seis puntos liga deporte universitaria de quito tiene seis defensa y justicia tienen tres antafagasta tiene tres puntos siguiente fecha atlético venense versus defensa y justicia esto va a ser 4 de mayo 19 y cuarto hora brasileña argentina antafagasta versus liga de quito 4 de mayo también 18 y cuarto hora chilena 17 y cuarto hora ecuatoriana vayamos a ver el grupo g donde general caballero perdió en casa 0 a 2 ante cera y deportivo la cuaria ya perdió 0 a 2 ante e independiente es decir los favoritos ganaron de visitante así ha quedado a la tabla de posición se irá se hará tiene 9 independiente tiene 6 deportivo guayra 1 general caballero 1 aquí sí ya podríamos decir que están eliminados no faltan tres fechas por jugar cierto van a ser 10 pero entre deportivo en lago aire general caballero se van a enfrentar y ahí se van a restar puntos entonces ahí le favorece a se hará y vamos a ver si a independiente le falta o bueno tiene alguna chance el partido se hará de sus deportes la guayra 3 de mayo 21 30 hora brasileña 20 30 hora venezolana general caballero versus independiente 3 de mayo 20 30 hora paraguayo 21 30 hora argentina y vayamos a ver el último grupo 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 h fluminense 00 unión de santa fe oriente petrolero 13 juniors y pues eso y ya no no sé qué qué ganas digamos insultando a los jugadores cuando estos no tienen las condiciones en bolivia no puntaje juniors tiene 7 unión 5 fluminense 4 y oriente petrolero 0 faltan 9 por jugar pero es evidente que oriente petrolero solamente tiene un partido de local y es ante el fluminense entonces ya está condenado la clasificación se la jugaría entre los otros tres clubes no justamente eso luminense versus juniors 4 de mayo 21 30 hora brasileña 19 30 hora colombiana unión de santa fe versus oriente petrolero 5 de mayo 19 cuarto hora paraguaya 18 cuarto hora boliviana y recuerdo que se enfrentaron también oriente petrolero con no recuerdo con qué equipo pero bueno en realidad los equipos bolivianos no han podido ganar en buenos aires no pues bueno ese es el tema no 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 no